Instagram arroba Marjot Sousa, Marjorie de Sousa y Julián Gil de nuevo se encuentran en el ojo del huracán. Recientemente, diversos medios de comunicación dieron a conocer aspectos muy íntimos de la vida de la actriz y de su hijo Matías, razón por la cual ella sintió que se estaba invadiendo su privacidad y decidió enviar un comunicado a la opinión pública. Se dice que la problemática comenzó en el momento en que Marjorie impidió a Julián Gil viera a su hijo debido a problemas de salud. Todo parece indicar que el pequeño no se encuentra del todo bien e incluso, se dice que en una ocasión el pequeño tuvo que ser atendido por paramédicos debido a problemas respiratorios. En ese momento, Marjorie alegaba que su hijo no podía ser removido de su cuidado, lo que provocaría que sólo podría ser visitado por su padre por un tiempo determinado, máximo una hora y sólo en las instalaciones del juzgado de lo familiar en la Ciudad de México. Sin embargo, esa situación parece haber terminado, ya que Patty Ramosco, hermana de Julián Gil y tía de Matías, compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen de la supuesta Sentencia emitida por el juez que han estado tratando el caso de los actores, donde se aprueba que Gil pueda ver a su hijo sin la presencia obligada de su ex. Hoy gracias a Dios y al sistema de justicia mexicano salió la sentencia donde el perito médico se pronunció notificándole al juez que el estado de salud de Matías es saludable y que nada ni nadie impide mi sana convivencia con mi hijo. Querido Matías, pronto estaremos juntos, tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor, fueron las palabras de Julián Gil al saber la última decisión del juez. Un perito médico determinó que no existen impedimentos de salud para que Matías no pueda pasar tiempo con su padre, sin que esté su madre presente. De acuerdo a Publimetro, en la sentencia emitida por el 12-DO. Juzgado familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se puede leer en resumidas cuentas que, el menor puede ser separado del seno materno para que conviva con su padre. El menor puede alimentarse de leche de fórmula, los padecimientos del niño no lo ponen en ningún peligro de poder convivir con su padre. Todo lo que se ha dicho en torno a la salud de su hijo y se su privacidad pareció molestar a Marjorie de Souza, razón por la cual escribió un fuerte comunicado dirigido a la opinión pública, en el cual da a conocer su sentir respecto a su privacidad y la de su hijo Matías. Además, compartió algunos detalles acerca de la salud de su hijo quien se alimenta de leche materna refrigerada cuando ella no está ya que es alérgico a las proteínas de la leche de vaca, tiene reflujo y espasmo de sollozo. Por lo que siempre debe estar acompañado de sus enfermeras. Lamento profundamente que se exhiban los dictámenes médicos de mi hijo menor para generar atención mediática, escribió la actriz entre muchas otras cosas. Aquí el comunicado completo de Marjorie. ¡Gracias!